DJ Fabio Triana Hello, hello my friends En el video hoy veremos el efecto Echo Doppler Un nuevo efecto que ha sacado Virtual DJ Y pues quiero explicarlo para que todos ustedes le saquen el mayor provecho A este espectacular efecto Antes de arrancar pues enviar un saludo muy especial a todos los seguidores de este canal Gracias por estar muy conectados Gracias por compartir en sus diferentes redes sociales Por dar like, por comentar Y pues si eres la primera vez que estás viendo este video Pues te invito a que te actives Aquí en Youtube, en mis diferentes redes sociales Facebook, Twitter, Instagram Para que estés muy pendiente de todo el material que estamos sacando También para que actives la campanita de notificaciones Y no te pierdas ninguno de mis videos Listo Entonces vamos a abrir nuestro Virtual DJ Y lo primero que tenemos que hacer es ir a configuración En configuración nos vamos a la parte de aplicaciones En aplicaciones pues en efectos Y en efecto nos vamos a AudioFX Por mi parte yo ya lo tengo instalado Pero les voy a mostrar De pronto por la imagen Cuál es el que tienen que descargar Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Es este Echo Doppler Aquí ya lo tengo instalado Lo descargan Cierran Y automáticamente pues le va a aparecer Aquí en la sección de efectos de Virtual DJ Listo Después de que lo tenemos cargado Vamos a analizar sus diferentes Parámetros Vamos a hacer también algunas pequeñas pruebas Espero que pues La cuestión del copyright No nos den la nuca Y nos quite este video Vamos entonces Cargar un loop para ahorita empezar Y vamos a abrir la configuración Vamos a traerla acá Ok Ya la tenemos acá Listo Entonces Los dos primeros parámetros Siempre van a obedecer A estos dos botones Si ustedes se fijan Si muevo acá Se mueve automáticamente Doble clic para resetear El segundo Doble clic para resetear El primero es El mezclado del original con el echo Listo Entonces Cuanto de original vamos a tener Y cuanto del efecto de echo vamos a tener Ya van a ver de pronto Que también nos va a servir de pronto Para una salida Va a quedar estupendo Después Tenemos El delay Que es el El retraso El feedback La cantidad de De retraso Que va a volver En este caso Está marcado como 30% Si queremos Lo podemos aumentar O disminuir Depende de nuestro Gusto Si vamos a hacer algún Filtro Entonces aquí está Por lo menos Un filtro predeterminado A 33 Hz Un high patch Para el echo Solamente esto aplica Para el echo Si queremos El original Pues no lo toca Si queremos aumentar O disminuir Pues aquí lo podemos configurar Ya vamos a ver Entonces en acción Cada uno de estos ítems Después tenemos El delay Cuadrado a un bit O a medio bit Este Delay pues Lo configura Dependiendo del Archivo De la música Su velocidad Que esté La rejilla Pues Él hace a un bit Y a medio bit Porque aquí El delay Está medido En milisegundos Pero aquí Ya con estos dos botones Lo podemos tener Más perfecto A medio bit Y a un bit Dependiendo de lo que Ustedes quieran Este pues Un efecto Adictive Que le va a dar Como Una suavidad A la mezcla De los diferentes Componentes Efecto Ping pong Entonces para que Exista En el Echo Ese efecto Ping pong Un poquito más Prolongado Más fuertecito Y si queremos Resetear pues Todos los Valores Que hemos modificado Entonces simplemente Le damos aquí Reset Listo Y ya nos queda Como De fábrica Ahora pues Vamos a hacer Una pequeña prueba Con una base Para que pronto Pues Nuestro amigo Youtube No nos No nos Penalice Este video Ok Vamos a arrancar Vamos a probar Primero El efecto Normal Como suena Voy a de pronto Hablar un poquito Para pues Interferir de pronto En la música Pero cuando Este El efecto Pues vamos a ver Que tal se siente Así suena Sin efecto Y así Va a sonar Con efecto Entonces Como les dije El primer truquito Es Disminuir Este Aquí Le estamos Dejando Solamente Original Y Nada de Eco Activamos No se escucha Nada Pero al ir Aumentando Vamos Generando El eco Y después De pasar Esta mitad Se va disminuyendo La original Y va quedando Solamente El eco Fíjense Muy bien Entonces Como para terminar Una canción Va a quedar Muy bien El Delight Pues Hacia este lado Se va a generar Un eco Más Apretado Entonces Va a generar Un efecto Delight Y ya Si lo Ampliamos Va a ser Un efecto Muy diferente Vamos a probar Se forma De ese tipo Como de De filtro De Compresión Ahora Ahora Todo lo contrario Para este lado Pues Si hay que tener Mucha precisión Y para eso Están Estos dos Botoncitos Que ya Los vamos A probar Entonces Ahora Tenemos El feedback Que es El retorno Vamos A ver Que tal Suena Entonces Podemos Colocar Aumentar El feedback Para que Ese eco Y salga Mejor Todavía La canción Si lo escuchan No Vamos a hacerlo Otra vez Con el feedback En 78 Nos deja Esa Super cola Muy elegante Para terminar Una canción Vamos a dejar Otra vez Ahora El Highpass Que pues Nos va a hacer Un pequeño Filtrado Está A 33 Vamos a aumentar Entonces Ya no se sienten Tanto Los Los bajos En el eco Solamente Los brillos Por eso Es highpass Me deja Solamente Los brillos Y aquí Aumentando Frecuencias Bajas Listo Ahora Ahora Si vamos a jugar Con el Beat Y con el Medio Beat Entonces El delay Lo va a hacer A cada golpe Con el beat Vamos a escuchar Si se fijan Ya en casi yo En casi yo En cada golpe Y si se fijan Aquí ya modificó El delay Ahora vamos con Medio golpe Ahí ya podemos Incrementar El feedback Si queremos A un golpe Aprieta En cada Golpe En cada beat Ok Active Si se fijan Ahí es como Un tipo De fusión Para que quede Como más Suave Y pues Vamos a colocar Un poquito De ping pong A medio beat Y resetear Ok Ese pues Es el Efecto Ya más o menos Les expliqué Los parámetros Sin embargo Pruébenlo Con su Música Con el género Que ustedes mezclen Y Miren a ver Que resultados Van teniendo De Todo esto Entonces Este es el nuevo Echo Doppler Que ya está Disponible Para Virtual DJ 64 bits Y también para Virtual DJ De 32 Bits Bueno amigos Hasta aquí el video De hoy Espero les haya gustado No olviden Dar manito arriba Suscribirse al canal Comentar Compartir Escuchar mucha música Practicar Pero sobre todo Pasarla muy bien Hasta la próxima Bye bye Do Do Gracias.